con emprendedores. Es por esto que le damos la bienvenida a Banco del Austro que desde hoy nos acompaña todos los martes para presentarles historias de interesantes emprendimientos ecuatorianos. Hoy vamos a mostrarles lo que ofrece Tulia, creado por una joven guayaquileña que es odontóloga y decidió en su maternidad hacer objetos utilitarios e impartir cursos con sus conocimientos. Quiero saludar a Valeria Vélez Patuzzo. Gracias por aceptar nuestra invitación acá en Boga. Bienvenida. Hola Cintia, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy maravillada con tu talento. Gracias. Ingresé al estudio y ya estaba previamente colocado, ustedes saben, por cuestiones de tiempo y yo dije qué bonito. Obvio desde mi poco conocimiento sobre el cabo, la soga, las piezas, los materiales que utiliza para hacer tremenda obra de arte. Mi primera pregunta fue ¿cuánto tiempo te demoras en hacer algo tan grande y bonito? Bueno, como te decía, en este diseño me tomé 28 horas. Eres rápido, eres rápida. O sea, sí, o sea, el tiempo de fabricación, es decir, de elaborarlo, porque cortarlo también toma muchísimo tiempo. Ah, es decir, estas piezas tienen que tener para cada parte, me imagino, diferentes tamaños. Entonces, bueno, o sea, como que adelanto un poquito, la persona que corta es mi niñera, o sea, la niñera de mi hija. Ya. Entonces, poco a poco ya se va posicionando mi secretaria, mi niñera, todo el mundo comienza a trabajar. ¿Tienes armado un equipo de trabajo? Sí, estoy armando un equipo. Entonces, Diana se encarga de cortar. Entonces, yo le digo, Diana, tienes que cortarme tantos, tantos, de tal es. Entonces, ella se toma más o menos unas ocho horas en cortar. Me tiene ya todo el material y de ahí yo arranco. Y ahí son 28 horas en trabajar. Y ahí tú empiezas a tejer. Ajá. Y estos diseños pueden ir cambiando o ya es algo establecido. Porque si nos fijamos, tienen una especie de diseño encima. Claro. O sea, realmente tú puedes hacer diseño que ese, según eso, tienes que tener el metraje. Eso sí. O sea, es decir, yo normalmente lo que yo hago es voy haciendo un diseño y si quiero lo cambio un poquito, pero me dejo un poquito de metraje para poder dar la libertad de hacerlo. Pero si yo ya quiero hacer la réplica de ese, ya tengo el metraje para esto. Si quiero hacer otro. ¿Ese sería como un asiento tipo columpio? Esto es un columpio turco. Yo realmente lo conocí a través de una turca, ya. Y yo hice el curso con ella. Ella hablaba su idioma y yo trataba como de pasarlo entre Google y esto para poder entenderlo en inglés y poder descifrar lo que ella decía en los números, sobre todo. Así que es de origen turco. ¿Y qué otros artículos haces aparte de eso? Mira, o sea, Tulia comenzó, como te contaba, en mi maternidad. Yo soy odontóloga, soy rehabilitadora oral y también soy técnica dental. Y la parte de técnica dental realmente es lo manual y es lo que a mí me fascina. Entonces, en mi maternidad frenó todo porque tenía que dedicarme a mi hija y quería. Más que tenía, mi plan era regresar como a las dos semanas a trabajar. Pero esos son los planes de uno, no son los mismos de Dios y así. Exacto. Entonces, me enamoré y yo decía, ¿cómo la voy a dejar? O sea, si apenas puedo respirar, ¿cómo la voy a dejar? Claro. Entonces, en ese momento como que entré en, ¿qué hago? Y me puse a tejer. O sea, yo ya tejía macramé, pero en ese momento era... ¿Macramé es? Macramé es esto, o sea, este tipo de tejido. ¿Ya? Macramé es una palabra francesa que significa nudo, ¿ya? Ah, perfecto. Entonces, es el arte de tejer con nudo. Exacto. Viene de muchos años atrás, o sea, antes de Cristo incluso. ¿Ya? Y los franceses le pusieron el nombre, pero los árabes en las alfombras, en los pelitos que quedan las alfombras, en los hilitos, ellos comenzaban a tejer y a hacer tipos de estos diseños. Entonces, por eso comienza ya el tejido, el macramé, pero es como lo que hablamos, es como el bordado, el crochet, todo esto tiene muchos años. O sea, realmente esto está como un nuevo boom, pero es muy antiguo. Claro. ¿Y en qué momento tú dices ya, ok, quiero dedicarme a esto, me fascina, lo disfruto y ves la posibilidad también de un negocio? Porque probablemente tú antes de tu maternidad querías ser odontóloga para siempre, pero ya cuando ves que el negocio empieza a tomar mayor espacio y también buenos ingresos, yo creo que me adelanto, empiezas a cambiar de idea. O sea, realmente lo que estoy haciendo ahorita es, uno de los inicios, como yo era jefa, o sea, soy jefa en la parte de odontología de una secretaria, yo antes no entendía mucho a las mamás, ¿ya? Entonces, ahora que soy madre tengo otra visión hacia las mamás. Entonces, realmente lo que voy a hacer, o sea, lo que estamos haciendo con Tulia es, yo hago y yo doy cursos, que es lo que estamos hablando, yo vendo insumos, doy cursos y ahorita estoy sacando como que todo este tipo de columpios, diseños, para eventualmente comenzar y a tener un grupo de mujeres, especialmente que sean madres, para poder que tengan diferentes horarios, porque las mamás no podemos regirnos, bueno, sí se puede, pero preferiblemente no regirnos a todos los horarios de ocho horas de trabajo y poder darle oportunidad a mujeres, madres, a que comiencen a trabajar para tu día. Qué bonito, claro, no, esa flexibilidad de horario creo que es lo que la mayoría aspira en algún momento, sobre todo cuando queremos o por alguna razón tenemos que dedicarnos a nuestros hijos. ¿Y cuándo es tu próximo curso? Porque eso también es lindo, que le das la oportunidad, si de pronto no las puedes reclutar para que trabajen contigo, para que ellas también se abran su camino y su espacio. Así es, o sea, realmente lo que es en Tulia, los cursos se abren una vez al mes, ya, porque yo sigo ejerciendo en odontología, trabajo, o sea, trabajo en las mañanas, ya, en las tardes, si es que tengo, lo hago y si no, trato de que siempre sea de mañana. Y Tulia va creciendo a medida de que vamos teniendo el tiempo. Los cursos son un lugar, o sea, es un momento increíble para las mujeres en realidad. Son cursos de seis o máximo ocho personas, ya, vienen de todas partes del Ecuador, incluso hemos tenido de Manta, de todas partes, ya, y ellas aprenden, comienzan porque quieren ver qué tal para relajarse, y hay algunas que ya tienen negocios. Entonces, eso es increíble porque no van con esa idea, pero de repente suben en Instagram y me dicen, yo quiero, yo quiero. Entonces, las que me piden ayuda les digo, mira, esto es el otro, para que ellas vendan. Y lo interesante en esos cursos es que las mujeres comienzan a conversar de varios temas y se ayudan entre ellas. Y es hasta una terapia relajante. Exactamente. ¿Y cuál es su proyección con Tulia? Mi proyección con Tulia es poder emplear a varias madres, realmente ese es uno de mis mayores objetivos, para poder crear estos columpios. Estos columpios aún no salen a la venta, salen a partir del 20 de octubre, porque estamos esperando una importación. Claro, y tener un stock más grande. De un material que sea resistente para exteriores, ¿ya? Este aquí es un cordón de algodón, que es retorcido, es más para interiores, pero realmente lo que yo quiero hacer es un producto que pueda ser heredable. Es decir, que si tú lo creas, también se van a dar cursos de esto de aquí. Si tú lo creas, puedan tenerlo tus nietos, tus bisnietos y los que sigan. Ay, qué lindo, así como para heredarlo de generación en generación. Exacto. Y también lo puedes comprar, obviamente. Hacer los cursos, la proyección de Tulia es que puedan haber más cursos mensuales. Ahorita estamos un poquito limitados por el tiempo y seguir importando materiales para que la gente pueda tener. Porque una de las cosas que encontramos es que cuando entramos en una manualidad, casi siempre no hay lo que queremos. Entonces, en Tulia lo que yo he querido hacer es que la gente siempre tenga y que no tengas ansiedad de, ¿será que sí hay, será que no hay? Y también poderles proveer a tus alumnas, pues. Exacto. Así el negocio continúa. Para todas. Para todas, claro. Yo considero que trabajo y para todo el mundo. Perfecto. No, ¿sabes qué? Felicitaciones y un consejo que le puedas dar a los emprendedores. Que realmente no se rindan. Todo es paso a paso, ¿ya? Simplemente tener ganas, levantarte todos los días, tener planeado lo que vas a hacer. Y si realmente te gusta, no parar. Porque no significa que porque tú hagas un mes excelente va a ir bien. Eventualmente puede ser que a los seis meses te vaya súper bien, pero no lo estabas viendo. Estabas viendo simplemente al día siguiente. Entonces, realmente los emprendedores es que le metan con todo el cariño al mundo y que ojalá fueran emprendimientos que puedan ayudar a mucha gente más. Cualquier tema. Que así sea. Que así sea. Tus redes sociales, por favor, para que el público esté al tanto de lo que tú vayas a vender y también de los cursos. Listo. Mi red social es Tulia, guión abajo ese, ¿ya? Nosotros sacamos los cursos mensuales y ahorita estamos trabajando en la página web para que puedan tener la información con mayor claridad y puedan ir comprando insumos, los columpios, cursos, lo que ustedes quieran y no necesariamente tengan que contactarse por WhatsApp. Perfecto. Muchísimas gracias por estar acá. Te deseamos todo el éxito del mundo. Y así como nos dio la primicia de los columpios, pues que vengas nuevamente acá visitarnos con otros productos o que haya crecido aún más tu emprendimiento. Que ya no lo, yo ya no lo veo como un emprendimiento, como algo tan pequeño. Ya lo veo como algo que está en pleno crecimiento. Felicitaciones por eso. Soy de...